Dos coronas a mi mar, al panteón voy a adentrar Donde me paso las horas, mirando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada ñodía de las madres, es muy triste para mí Cada ñodía de las madres, es más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya estás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas pa' ti Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas pa' ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas pa' ti Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas pa' ti Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí La otra persona, sí me escuchas, el otro año vengo aquí